Los bromos tiemblan, los bajales tiemblan, los diablos tiemblan, hay alguien de diabos la gloria de un rapado aquí en el Estado hay gente que son de Dios y hay que despertarlos porque necesitamos guerreros en Romana Dios me dijo que estamos haciendo una recopilación y yo nunca había escuchado esas palabras, no tenía significado y cuando me meto a doble a buscar qué significa recopilación sale que cuando un artista tiene una recopilación es recuperar los mejores éxitos para darlo en una noche, gloria a Dios y Dios me dijo, estoy haciendo una recopilación voy a traer los mejores soldados para este tiempo voy a buscar los mejores guerreros para estos días ay papá, no es que Dios hace excepción de personas es que por algo Dios le decía a Simón y a Pedro Subamora es que hay gente que no ora ni a la guerra no se va con todo el mundo, gloria a Dios no es que no hemos puesto a vestir es que la guerra no está para muchachos yo para que Dios me use, tal vez tengo que meterme en 3 y 7 días hay gente que con arrodillarse 10 minutos hay gente que con un ayuno hasta la 6 de la tarde vienen para predicar un mensaje terrible porque son gente de dimensión hay gente que pueden entrar al mundo espiritual y ver los demonios en las casas desaparecen, en el puente desaparece porque el mundo espiritual y comienzan a ver los rabados demoníacos comienzan a leer en los planes demoníacos y los revelan a la iglesia cuando se para una mujer a decir la revelación poca gente cree porque no todo el mundo va a creer al mundo espiritual sino que entra al mundo espiritual el mundo espiritual es tanto para todos los creyentes pero no todos los creyentes salen lesos cuando entra al mundo espiritual hay gente que si no entra con una armadura fuerte sale de agarrado porque el mundo espiritual amado es un mundo que está formado y es más real que este mundo este mundo es una imaginación delante del mundo espiritual estoy hablando con nadie alabanza el cordero